Los perros sí sueñan. Los perros pasan por los mismos estados neurofisiológicos que nosotros. Por lo tanto, podemos entender que pasan por los mismos estados de sueño que nosotros. Y de ahí la afirmación de que sí sueñan. Si quieres saber cómo son estos procesos, quédate a ver el vídeo. Antes de explicaros el proceso del sueño, os vamos a explicar cuántas horas pueden llegar a dormir. Los perros adultos pueden dormir entre 12 y 14 horas al día. Están el 75% más o menos de su tiempo durmiendo. En el caso de los cachorros, como estas dos pequeñas cachorritas que tengo aquí, ya veis que una está totalmente dormida y la otra ahora se ha despertado, pueden llegar a dormir unas 18 horas. Ahora ya vamos a entrar un poquito en el mundo del sueño. ¿Cómo se desarrolla esto y cómo empieza? Los expertos dicen, pueden asegurar, que a partir de los 20 minutos de estar dormido, un perro ya puede empezar a soñar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está soñando, está viviendo actividades, está jugando, está corriendo. Y entonces lo que hace el cerebro es enviar impulsos eléctricos al cuerpo para que realice esta acción. Pero estos impulsos son ignorados. Lo que pasa es que cuando son cachorritos, este proceso aún no ha acabado de desarrollarse, ¿no? Porque están creciendo, están en evolución. Y entonces, por eso, cuando están corriendo, a veces vemos que les dan esos espasmos, ¿no? Que de repente mueven la pata o incluso alguna vez podréis haber visto que hacen el acto de correr. Pues esto lo envía el cerebro porque está soñando. Y a medida que vayan creciendo, veréis que estos impulsos cada vez van desapareciendo. Y ya no los veis haciendo tanto porque el cerebro va pendiendo a medida que el perro va creciendo. Es muy importante que si veis que el perro hace, cosa extra, tranquila, que si hace este acto de correr o que tiene impulsos, no lo toquéis. Porque veréis que al poco tiempo ya hace esa actividad y es mejor que lo dejéis relajado y que sueñe con tranquilidad. Vale, ya no os preguntaréis para qué sirve el sueño. No el acto de dormir, sino que sueñen, ¿no? Y que estén durmiendo tranquilamente. Pues bien, el sueño es reparador para ellos. Lo primero es que es muy importante para su aprendizaje. Y os voy a poner un ejemplo muy claro que seguramente os ha pasado. Si tenéis hijos o si sois jóvenes y estudiáis, seguramente algún profesor en algún momento os habrá dicho que para retener la lección aprendida es muy importante que durmáis. Es decir, que estudiar el día antes del examen o ir del tirón estudiado y luego presentarse al examen no sirve para nada porque no retenéis la información. ¿Por qué es necesario dormir? Porque el dormir hace que retengas y proceses esa información. Pues es exactamente lo que hacen los perros. Los perritos, sobre todo los cachorros, juegan, aprenden, investigan y todo eso que han vivido durante todo el día, por la noche, lo sueñan, lo procesan y aprenden de ello. Y por eso es tan importante que duerman tranquilamente. Y por otro lado, cuando sueñan también, la hormona de crecimiento está trabajando continuamente. Por lo tanto, es un óptimo crecimiento para ellos, un óptimo desarrollo que descansen bien. Y por eso es muy importante asegurarnos de que el sueño es lo más placentero posible para ellos, de que está en el lugar que pertoca y de que no hay nada que le pueda perturbar en el sueño para que puedan crecer de manera óptima. ¿Cómo es el proceso del sueño? ¿Cómo se desarrolla? Pues bien, es muy curioso esto porque los perros no duermen del tirón. No obstante, antes os hemos dicho que pueden llegar a dormir entre 14 horas, incluso los cachorros 18 horas. Pero lo más gracioso, lo más curioso de esto es que no duermen todas esas horas seguidas. ¿Por qué? Porque han heredado los genes del lobo, esta vigilancia que tienen constantemente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos duermen 15, 20 minutos y se despiertan. Y después de despertarse, están unos 5 minutos despiertos y luego vuelven a retomar el sueño. Quizás, yo os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poco, que yo me he levantado por la noche y he visto a mi perra, es un border collie, levantada, vigilando, de pie, sentada y yo asustarme pensando que pasaba algo. Pues bien, tienen los sentidos tan desarrollados que cualquier signo olfativo, algo que huelan, cualquier ruido que escuchen de la puerta, de la calle, del exterior, es igual. Les hace estar alerta y eso hace que se levanten. Pero es muy común y muy normal y es heredado del lobo y no tenéis que tener ningún problema ni es una alteración del perro ni nada. Es súper común. Pero es curioso esto de que estén todo el rato en constante vigilancia. Vamos a hablar sobre las posturas del dormir porque también tiene mucho que ver con esto que os estamos explicando del sueño de la vigilancia. Ahora mismo veis aquí a Annalita, a esta pequeña boxe, que está totalmente relajada y tiene esta posición circular como fetal. Y por lo tanto podemos deciros que está totalmente relajada. Pero sí que os habéis dado cuenta en vuestros perros que a veces están igual tumbados, pero así con las cuatro patas bien apoyadas en el suelo y la cabeza solo está apoyada. Eso quiere decir que está alerta. Que en caso de que pasara algo podría levantarse rápido y correr o ir a donde tenga que ir. Entonces, según la postura del perro podemos saber si está completamente relajado o está en esta fase de vigilancia que os estábamos explicando antes. ¿En qué estados pasa el sueño? En el perro, pues ellos son polifásicos al igual que nosotros. Tienen diferentes fases. De acuerdo, primero está la fase no REM, que es cuando el perro está totalmente relajado, está dormido y está desarrollando la hormona del crecimiento, pero no está soñando en ese momento. Y luego está la fase REM, que es de completa relajación, que allí sí que está en el momento del sueño y es cuando tiene más las pulsaciones más aceleradas. Veréis que igual respira más rápidamente e incluso podemos ver los espasmos que os decíamos antes. Pues esa es la fase REM, que es cuando os decíamos que no le tenéis que tocar. Igual algunas veces os habéis fijado, porque yo también lo he hecho, sobre todo con Nala, que es pequeñita, que empieza a respirar muy rápido y te asustas. Dice, ¿qué le estará pasando? Igual no puede respirar bien, ¿no? Pues es porque está en la fase REM, así que debemos dejarlos y saber que es completamente normal. Los perros son durmientes sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué terminología más rara? Pues bien, durmientes sociales significa que incluso cuando duermen son sociales, como su propio nombre indica. Esto quiere decir que les gusta dormir en sociedad, en comunidad, así que si lo que tú haces en casa es dormir con tus perros, que sepas que es algo muy beneficioso para ellos. Es importante que sepas que cuando un perro es cachorrito, cuando lo acabamos de traer, es muy importante que no duerma solo, que esté acompañado. O bien otros perros, o bien si no hay más compañía, pues que duerma con vosotros. ¿Por qué es esto? Pues bien, porque ellos cuando duermen en sociedad, al final también lo que hacen es protegerse mutuamente y por eso duermen relajados, ¿no? Porque son miembros de una manada. Entonces, si ellos no tienen a una manada con que dormir, ¿qué pasará? Que estará solo y lo que hará su cerebro es estar en tensión porque todo el rato pensará que le pueden venir o esto que os decíamos, ¿no? La característica del lobo, de estar siempre alerta, pues esto se le activa en la mente y eso quiere decir que nuestro perro no dormirá a gusto durante toda la noche o estas fases, ¿no? Que hemos dicho antes, entonces es muy importante que le propicéis un sitio cómodo para dormir, pero no solo eso, sino que esté en sociedad, tanto con perros o con personas, como vosotros queráis. Igual tenéis curiosidad por saber qué sueñan. Nosotros nos podemos hacer una afirmación, bueno, nosotros ni nadie nos pueden hacer una afirmación de qué es exactamente lo que sueñan, lo que sí que tenemos en nuestra experiencia para poder más o menos hacer una aproximación. ¿Nosotros con qué soñamos? Nosotros soñamos con lo que vivimos al día a día, soñamos con lo que vemos en una película, un libro que leemos, con nuestras experiencias, con nuestra fantasía, igual, ¿no? Pues ellos exactamente lo mismo, sueñan, como os hemos dicho antes, con lo que aprenden durante el día, con las cosas que les divierten, con las cosas que son más importantes para ellos. Y entonces, esto al final es su mundo imaginario, igual que el nuestro, ¿no? Pero sueñan con cosas reales y tangibles que a ellos les ayudan al final a aprender y un poco a conocer su entorno. El consejo de hoy os lo doy desde la propia experiencia y tiene que ver con el sueño, con las fases de dormir. Mis perros noté en un momento dado que estaban muy nerviosos, que no dormían bien, que se levantaban todo el rato, no en estos periodos que os he dicho, sino continuamente, y que no descansaban correctamente. Después de vigilarlos mucho, descubrí cuál era el problema, igual os pasa a vosotros y os puede solucionar muchos problemas, porque a mí me lo solucionó. Y es que no le gustaba la cama donde estaban durmiendo. Tenían una cama que no era incómoda, pero para ellos no era la adecuada, por así decirlo. Si veis, Nala está en este tipo de camitas, que son muy cómodas, pero en la actualidad tengo que deciros que a mis perros, que con ella hacen cuatro, duermen en un colchón, en un colchón de humanos. Y nos diréis, le tengo que comprar un colchón a mi perro. No. Pero solo quiero deciros con esto, que sepáis que a veces no duermen bien, porque donde están durmiendo no es el sitio adecuado para ellos. Así que vigilar un poco esto, para propiciarle un lugar que sea seguro, cómodo para ellos. Y así veréis también que le ayudaréis mucho a soñar y al final, que tenga una buena salud.